La libertad de expresión tiene límites. No podemos vulnerar dichos límites. Debemos ser respetuosos con la sociedad y sus normas. Señor Cujalde, le llamo al orden por tercera vez, abandone el límite. Al informar sobre la vida íntima de las personas, debemos pensar en estos límites. La libertad no quiere decir que todo vale. Cada individuo puede y debe defender sus derechos personales. Son derechos que velan por nuestra intimidad, nuestro honor. El artículo 20 de la Constitución también protege a las instituciones públicas del Estado, ellas nos defienden y por ello deben ser respetadas. Los niños son los miembros más desprotegidos de nuestra sociedad. Debemos protegerlos porque son el activo de nuestro futuro. No podemos utilizar su figura de forma mediática. La libertad de expresión acaba cuando comienza la de un niño. Ser miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado o representante de la Justicia supone aceptar una serie de limitaciones. La libertad de expresión es una de ellas. Debemos ser responsables con la misión que nos ha encomendado la sociedad. Quizá la más grave de las vulneraciones en el ejercicio de la libertad de expresión son aquellos casos en los que ésta ha costado la vida a aquellos que eran los ojos del mundo. Están observando ahora las repercusiones de distintas, seguramente, partes del mundo, sobre todo. La historia es más clara si la vemos con la imagen de la cámara de José Couso en el Hotel Palestina, a casi dos kilómetros de vista. En el momento en el que un soldado dispara quemarropa al periodista japonés asesinado ayer en Rangún. El primer tiro es por la espalda, lo siguiente es cuando el reportero ya está en el suelo.